¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el teclado en TCL NextPaper 10S. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última, y aquí pulsamos la cuarta opción, idioma y entrada de texto, y pulsamos teclado virtual. Ahora pulsamos Gboard porque es nuestro teclado actual, bueno, y también preinstalado, y ahora pulsamos idiomas y más abajo añadir teclado. Aquí podemos activar, bueno, por ejemplo, el teclado árabe, entonces buscamos el idioma, está aquí, pulsamos árabe, luego elegimos la región, por ejemplo, Egipto. Aquí podemos configurar un poquito el teclado y después de eso pulsamos hecho más abajo, el teclado ya está añadido al dispositivo, y bueno, ahora vamos a ver cómo usarlo. Bueno, no vamos a crear una nota nueva. Ahora, como ves aquí, usamos el teclado español y ahora, para cambiarlo, hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón. Bueno, así. Si lo mantenemos pulsado, aparece la lista de teclados, es útil si tienes, bueno, más teclados añadidos al dispositivo. Y ahora volvemos a ajustes, aquí, a la lista de idiomas de teclados en nuestro dispositivo, y para eliminar uno de los, bueno, uno de los teclados del dispositivo, pulsamos el bolígrafo aquí arriba a la derecha, marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo, simplemente deslizamos el dedo hacia la izquierda, así. Muchísimas gracias por ver el vídeo, démitry comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Hasta la próxima!